¿Cuál es el desafío de la nueva generación de conductores? Cuando uno mira, un desafío fundamental es tener una nueva generación de conductores. Y esa nueva generación de conductores, en el ámbito profesional, por ejemplo, estamos trabajando en simuladores. Los simuladores nos permiten realmente poner en condiciones extremas a los conductores y así asegurarnos de que sean conductores que sepan conducir bien. Lo que nosotros buscamos con este primer paso de la reforma del otorgamiento de licencia de conducir es una nueva generación de conductores que sientan que la licencia de conducir es en Chile un privilegio más que un derecho. Sacar la licencia de conducir en Chile no es ir a sacar un carnet de identidad, no es ir a sacar un pasaporte, sino que tienen que demostrar los postulantes que van a ser conductores seguros, que manejan los contenidos y de esa manera pueden obtener su licencia de conducir. Otro aspecto fundamental es el examen teórico. Lo que estamos aquí hoy día visitando y revisando es cómo se está cumpliendo con el examen teórico que parte en todo Chile a partir del 6 de diciembre. El municipio de Barnechea partió desde los primeros días. Muchos municipios, un 92% de los municipios ya tienen equipamiento y de esos un 35% ya está en los planes pilotos. Lo que queremos es que todos sepan que a partir del 6 de diciembre parte este nuevo examen, un examen teórico que exige conductores mejores, por lo tanto realmente una nueva generación de conductores. Estamos muy contentos de estar aquí en el municipio donde realmente han sido pioneros. Nos vídeos son anoteros. Personos de los Disney Radio en 집つ curso e auditorio. ¡Gracias por ver el video! ¡Sanismos de los22 Sonrato jam! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!